Piedic es una clínica del pie que se empezó a desarrollar hace 12 años en México a través de unos equipos que se llaman baropodómetros. Los baropodómetros son unas plataformas digitalizadas que por cada centímetro cuadrado tienen cuatro sensores. Entonces uno va caminando y se va imprimiendo la huella al caminar que traduce toda la información que se detecta en las plataformas y a través del software, nosotros lo vemos en la computadora, y podemos descifrar si la pisada es correcta. Esto es un baropodómetro, entonces las personas caminan sobre los baropodómetros y se va detectando la presión plantar que se ejerce desde que haces contacto con el talón hasta que despegas con el dedo bordo. Aquí vemos que su pie izquierdo está un poco lateralizado, tiene una hipercarga en la zona del metatarso. La superficie de apoyo en esta zona debería de estar conectada, pero no está porque tiene el pie cabo, eso quiere decir que tiene un poquito más de arco de lo habitual. El pie son nuestros cimientos, en la medida que nuestros cimientos no estén bien, van a tener una repercusión en toda nuestra estructura ósea. Nos pueden doler definitivamente los mismos pies o nos pueden doler las rodillas, la cadera, la espalda, porque nuestros cimientos no son los correctos. Tenemos diferentes tipos de materiales, por ejemplo, para el pie diabético es un material muy suave, viscoelástico, que cuando se comprime siempre regresa a su valor original. Para los deportes de impacto, la fuerza se aumenta cuando juegan, es que tenga propiedades anti-shock. Aquí les voy a hacer una demostración. Si yo boto la pelota en el escritorio, tiene rebota de una forma importante, y cuando yo lo hago en el material que utilizamos para manufacturar la plantilla de deporte, no bota tanto, se absorbe casi casi el 100% del impacto. Uno no se da cuenta de los pies hasta que te empiezan a doler. Y sí, francamente, es algo que lo dejamos a lo último, ¿no? Digo, nos cuidamos antes las uñas de las manos, la cara, el pelo, la piel, pero los pies de repente los dejamos medio desprotegidos y descuidados. Y sí es una parte importantísima de nuestro organismo, y la prevención, como siempre, es la cuestión más importante en el sector salud.